muy buenos días a todos nuestros amigos y espectadores desde toda la república de guatemala y fuera de nuestras fronteras muchas gracias por esta sintonía y por estar pendientes día con día a todas nuestras actividades le damos primeramente gracias a dios por tenernos nuevamente un día más acá y les damos gracias también a ustedes porque por ustedes es que todo esto es posible verdad entonces el día de hoy vamos a estar trabajando una receta bastante especial verdad muy para hacer algunas variaciones por ahí verdad vamos a estar trabajando con una premezcla oscar corado quien estará comandando ahí el curso verdad y nuevamente muchas gracias por esa sintonía y por ese aprecio que nos tienen y por estar ahí pendientes todos los días sobre nuestros cursos así que adelante oscar buenos días sí como ya comentaba amner hoy vamos a trabajar lo que es una base de premezclas de donas verdad quiero decirles que hoy vamos a trabajar la versatilidad que tienen nuestras premezclas en este caso vamos a sacar cuatro productos de una misma sola mezcla verdad entonces para contarles un poquito les voy a decir qué ingredientes vamos a utilizar y qué es lo que vamos a hacer como ya les había comentado vamos a trabajar con nuestra premezcla de donas molinos modernos vamos a trabajar con huevo agua y levadura sólo estos cuatro ingredientes vamos a utilizar para sacar toda esta variedad que tenemos en este lado si vamos a sacar lo que son los grisines si los grisines como pueden darse cuenta estos se llaman grisines tenemos también nuestros nudos de queso nuestros nudos de queso nuestros billetes nuestros billetes es un nueganos francés sí y nuestros roles en este caso estos roles son de cajeta y almendra ustedes pueden cambiar el relleno que ustedes quieran y bueno los voy a dejar con amner para que veamos la formulación después regresan conmigo para hacer el proceso de acuerdo gracias bueno por ahí ya les contó un poquito oscar sobre los productos que vamos a estar trabajando y como ustedes se dan cuenta vamos a trabajar con una premezcla para donas más sin embargo no vamos a hacer donas en esta ocasión verdad ya la mayoría de personas que ya conocen nuestras premezclas ha trabajado ya lo más básico de esta premezcla que es donas bolas de berlín los submarinos verdad entonces el día de hoy les traemos otros productos adicionales verdad para que usted pueda ponerlos ya en su en su agenda verdad por ahí y ya poder poder empezar ya promocionarlos verdad entonces es algo diferente y la formulación que vamos a estar trabajando es la siguiente vamos a trabajar tres libras de premezcla que la premezcla es nuestro 100% sí a esta premezcla le vamos a agregar huevo el 15% que representa 7.20 onzas le agregamos también el 35% de agua que representa una libra con 0.80 onzas y por último la levadura en este caso vamos a estar trabajando con levadura fresca el 3% que sería 1.44 onzas verdad haciendo un poquito de énfasis para las personas que quieran hacer esta receta pero únicamente cuentan con levadura instantánea entonces vamos a hacer siempre lo mismo tomamos como base del porcentaje verdad que en este caso es levadura fresca el porcentaje que estamos trabajando es 3 entonces este porcentaje lo vamos a dividir dentro de tres partes el total sería 1 entonces estaríamos trabajando un 1% con levadura seca instantánea verdad solo ese cambio sería si en algún dado caso usted quiere trabajar con ese tipo de levadura ahora si no si va a utilizar levadura fresca pues es tal cual está ahí la receta entonces la receta de igual forma fue posteada minutos antes en nuestra en nuestro muro de facebook para que usted pueda y descargarla también verdad pero si nos gustaría que esté muy al pendiente de estos procesos ya que son productos totalmente diferentes con una premezcla verdad así que adelante oscar sí sí claro como decía amnes hoy vamos a trabajar en nuestra premezcla de donas verdad que normalmente siempre bueno ya tuvimos un curso también en vivo donde sacaron donas bolas de berlín submarinos y en este caso estamos haciendo este giro verdad vamos a sacar tanto producto dulce como producto salado ok bueno entonces vamos a iniciar con nuestra premezcla de donas vamos a agregar a nuestra mesa con el mismo tazón vamos a hacer una pileta vamos a hacer una pileta vamos a agregar nuestro huevo todo nuestro huevo y todo el agua recuerdo vamos a agregar nuestra levadura si se dieron cuenta agregué todos mis ingredientes de una vez vamos a empezar a mezclar nuestra levadura con la mano vean vamos a empezar a a disolver nuestra levadura con nuestros ingredientes líquidos y solvemos bien vamos a disolver bien todos nuestros ingredientes nuestra levadura como ya lo dijo amnes y estamos utilizando levadura instantánea vamos a hacer la división en tres si en este caso estamos utilizando un tres por ciento vamos a utilizar uno por ciento y en peso es un aproximado de una de media onza aproximadamente así es si vamos a utilizar levadura seca ok en este caso la levadura seca la vamos a agregar igual adentro de nuestra pileta con nuestros ingredientes líquidos para que se empiece a aumentar y empiece a activarse cuando ya hayan mezclado todos nuestros ingredientes líquidos ya se haya disuelto la levadura vamos a empezar a tomar harina nuestra premezcla y vamos a empezar a mezclar vamos a unificar todos nuestros ingredientes en esta ocasión estamos trabajando estamos tratando la manera de trabajarlo a mano ya que son muchas personas las que quieren trabajar este tipo de productos desde su casa y estas personas no poseen una batidora verdad entonces es por ello que hoy la estamos trabajando a mano pero si usted tiene una batidora claro que la puede hacer hacer en esta batidora puede utilizar ya sea el gancho si o bien la paleta verdad ok vea empezamos a integrar y empezamos a amasar de acuerdo si se están dando cuenta me estoy ayudando con un raspador para empezar a integrar ya agregar todo lo que está seco de acuerdo limpiamos de las manos y vamos a empezar a amasar antes de amasar sería bastante conveniente que unifiquemos toda nuestra masa como lo estoy haciendo yo aquí vea sí ah se van a preguntar cuando lo estén haciendo porque se siente tan pegajosa vea al inicio de todas las masas todas las masas se van a poner pegajosas porque el agua está suelta entre el esfuerzo mecánico o el amasado que le vayamos a dar nuestros almidones se van a ir humectando está este líquido suelto se va a empezar a integrar a nuestros a nuestra harina y se va a ir quitando los pegajos ok como esto lo aplicamos ah y vamos a seguir amasando se recuerdan para amasar tengo que mantener una forma continua una velocidad suave por así decirlo porque si lo hago muy rápido voy a cansarme demasiado verdad y acuérdense que el amasado es como que estuviera no lavando agregó todo nuestro ingrediente seco que está todavía en la mesa quito todo lo que tengo en las manos todavía y voy a empezar a amasar de esta forma yo le voy a ir dando la textura de toda mi masa quito todo lo que hace falta aquí si se dieron cuenta se limpió completamente toda la mesa y seguimos amasando excelente oscar bueno mientras oscar termina por ahí ya de amasar esta masa le queremos enviar los saludos ya a las personas que por ahí nos están escribiendo por medio del chat y pues los saludos son los siguientes un saludo a miriam alvarado que nos está viendo desde antiguo guatemala a alis rodríguez a jocaver morales desde chimaltenango a ofelia sánchez nunca se pierde un curso por ahí ofelia un saludo a a olga castillo desde quetzaltenango mucho gusto doña olga a patricia janet quiñones a marimar godoy un fuerte abrazo a doña marimar mucho gusto y gracias por vernos por ahí a estela mar a estela martín nos está enviando un saludo desde el salvador un abrazo estela mucho gusto a ingrid lima de pérez a gabriela galvez este bueno ingrid a la persona que saludamos anteriormente ingrid lima nos pregunta si tengo levadura seca cuánto tengo que usar bueno vamos a repetirlo nuevamente cuando se utiliza levadura instantánea ya sea el porcentaje total de la levadura fresca se divide dentro de tres el resultado es el porcentaje que yo tendría que usar de levadura seca instantánea verdad si usted no maneja porcentajes y la receta le indica por ejemplo tres onzas de levadura fresca y usted únicamente posee levadura instantánea entonces agarramos las tres onzas de levadura fresca la dividimos dentro de tres el resultado va a ser uno esto representa una onza entonces esa onza es lo que yo tengo que utilizar de levadura instantánea verdad ahora si yo lo quiero hacer al revés tengo una receta que es de levadura instantánea y solamente cuenta con levadura fresca entonces ahí multiplicó por tres ya sea el porcentaje o la cantidad de bolsas de la levadura instantánea el resultado sería la cantidad de bolsas que yo tendría que usar de levadura fresca verdad vamos a seguir con los saludos a gabriela galvez a dulce macajolá a isa galvez a patricia de navarro a jenny galdámez a jorge somber cam un abrazo a jorge muchas gracias por ahí estar por estar ahí pendiente de nuestros cursos un saludo también a gaby de león a miriam araujo a vicky méndez desde santa lucía con su mal guapa a carmen gonzález rivas a milvia barrios a lorena silvestre está desde villanueva a leisly alonso a miriam del carmen chabac y a jacqueline escobar esas son las primeros primeros saludos que vamos a estar enviando y por favor lo invitamos a que si usted tiene alguna duda o sugerencia al respecto de esta formulación por favor háganlo la llegar por ahí por medio del chat y con mucho gusto nosotros trataremos la manera de resolverle en vivo ahora si no pues por ahí le vamos a estar escribiendo su respuesta entonces yo sigo amasando aquí el tiempo aproximado de amasado para estas tres libras va a ser alrededor de unos 25 minutos de amasado verdad entonces como nosotros no contamos con mucho tiempo yo me voy a ayudar con el cilindro sí para para ayudarme con el tema del amasado para hacerlo más ágil ok ok ¡Suscríbete! No le di más de 10 cilindradas y ya va a tener la textura que yo necesito A ver, ahora como les había comentado, vamos a hacer dos tipos de productos, cuatro tipos de productos Dos salados y dos dulces, entonces voy a tomar la mitad de mi masa Y a esta yo le voy a agregar sazón en polvo, el sazón que ustedes quieran Vean, cuanto eso queda al gusto de ustedes Ok, ya tengo mi masa salada, voy a seguir cilindrando mi masa dulce Con un poquito de harina, yo le voy a disolver aquí un poco de harina para que me vaya cuadrando Y a mi masa, ¿de acuerdo? Entonces voy a tomar un poquito de harina, solo para que no se me pegue en el cilindro Ya tengo mi masa lo más cuadrado que pueda, ¿de acuerdo? Un poquito de harina Y la vamos a dejar reposar unos minutos ahí En lo que yo voy a cilindrar la hora, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a poner un paño encima, ya sea un trapito, ya sea una bolsa, también puede ser En este caso yo voy a utilizar un paño, ¿de acuerdo? Ok, vamos con nuestra pasta salada elaborar un apóstola caliente UnPPo Bien, vamos a poner un tap ya integre todo nuestro condimento en polvo a nuestra masa nuestra masa salada con ayuda de un poquito de grasa la vamos a bolear y la vamos a dejar reposar vamos a colocar un poquito de grasa encima un poquito de grasa aquí la superficie y lo vamos a dejar ahí listo bueno ahorita vamos a seguir con nuestra masa dulce vamos a desocupar un poquito aquí como se pudieron dar cuenta fue alrededor de 10 a 12 pasadas que leí yo en el cilindro si eso me ayudó a que terminar y a refinar mi masa ok bueno de nuestra masa dulce si yo la quisiera condimentar ya sea con canela con un poquito de jengibre con un poquito de pimienta gorda con clavo yo lo pudiera hacer todo en polvo de acuerdo si fuera todo en polvo ok entonces voy a tomar un poquito de harina y voy a empezar a laminar uno más vean barra canela mi y que , yo uh abajo 0 ¿Ch Het y ¿Ah Y ya está. Voy a empezar a estirar mi masa tanto de largo como de ancho. Ya tenemos nuestra masa estirada. Nuestro espesor de pasta es alrededor de 3 a 5 milímetros. Y eso es lo que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Ok. Con la ayuda de un cortador de pizza. Vamos a hacer el siguiente corte. Vamos a dividir nuestra masa por la mitad. Un poquito más de la mitad voy a dejar de este lado. Voy a tomar una bandeja. La voy a espolvorear con un poquito de harina. Y nuestro primer producto que vamos a sacar van a ser nuestros billetes. Nuestros punuelos franceses. Vamos a estirarlo un poquito más. En este caso yo no voy a emparejar la masa. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta. Nuestros billetes. No tienen una forma uniforme. ¿Sí? Es bastante. No uniforme. Nuestra figura. ¿Vean? Son cuadritos de diferentes tamaños. ¿De acuerdo? Entonces voy a medir alrededor de unos 4 centímetros. Y voy a empezar a hacer mis cortes. ¿Vean? Y me voy con toda la masa. Aquí no necesito emparejarla. ¿Vean? ¿Sí? Entonces voy a hacer. Cuadritos. Esta punta me sobró. No importa. Yo la agrego aquí. Y voy a ir colocando. Si se dan cuenta. Es bastante fácil. El trabajo que estoy haciendo. Con mi masa. Si se dieron cuenta. No es uniforme. Entonces. Yo voy a aprovechar. Completa. La masa. La pasta que ya está estirada. La coloco en una bandejita. Sí. tal vez nos está sintonizando una persona que ya ha recibido uno de estos cursos de los billetes aquí en el C de Cap terminamos y listo esto me lo voy a llevar a fermentación vamos a llevar a fermentación alrededor de unos 20 minutos yo lo voy a sacar y ya lo voy a freír para tener mis piezas listo ya tenemos nuestro primer producto nuestro primer producto dulce un poquito más de harina nuestra segunda pieza y vamos a estirar un poco más listo listo para esta que sería nuestro segundo producto dulce vamos a utilizar lo que es cajeta 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 y almendra de acuerdo entonces voy a colocar voy a empezar a agregar cajeta y se la voy a agregar a toda mi masa siempre vamos a dejar para este tipo de productos para los rolas de canela los cinnamon rolls o algún tipo de rollo vamos a dejar siempre alrededor de 2 centímetros en la parte baja sin agregarle relleno porque ahí nosotros le vamos a agregar ya sea un betún de huevo o agua para que me vaya a hacer un estilo de pegamento verdad para que no se me vayan a abrir las piezas un poquito más acuérdense que el curso de hoy se llama variedad de productos con premezcla de dona podemos sacar donas podemos sacar nuestras bolas de berlín nuestros submarinos como ya lo habían nos dicho si gracias ya agregada nuestra cajeta por encima le vamos a agregar almendra suficiente almendra con un huevo y una brocha lo vamos a batir y le vamos a agregar para que esto me ayude a que sea el pegamento entonces aquí vamos a empezar a enrollar vamos a hacer nuestro primer doblez y vamos a seguir enrollando seguimos enrollando que sea ligeramente apretado que no quede muy suelto verdad vean completamos como ya tenemos nuestra pestañita con huevo vamos a ir estirando hacia arriba y vamos a ir pegando listo y vamos a estirar un poquito si listo con la ayuda con la ayuda de un cuchillo lo vamos a partir y lo vamos a colocar en una bandeja de cupcake o de cubilete vamos a colocar capas y acuérdense que lleva dulce de leche y si yo lo agrego directamente en el molde se va a pegar y va a costar bastante que se despegue verdad entonces vean alrededor de un centímetro y medio que es el grosor de nuestros roles colocamos y vamos a ir colocando aquí de esta forma vean solo puesto no los vamos a pachar solo los vamos a colocar oscar será que podríamos poner un uno así frente a la cámara para que lo vean como es que quedó el centro vean y listo vamos a quitar las capacidades de mesurar y esto va de igual manera acá vamos a dejar que fermente en lo que fermenta vamos a hacer una pequeña limpieza de nuestra mesa no sé si hay algunas preguntas o algunas dudas si claro hay unas personas que por ahí nos están haciendo unas consultas Cristian Carrasco nos está saludando desde Chile bueno pues él nos pregunta si podemos dar la receta en gramos pero bueno le voy a dar mejor la fórmula o como es pasar o como es que se hace pasar cantidades como libras o onzas a gramos verdad bueno vamos a ponernos acá en el ejemplo por ejemplo premezcla paradona me está pidiendo 3 libras la receta verdad esas 3 libras recordemos que cada libra tiene 16 onzas entonces vamos a multiplicar 3 por 16 me da un total de 48 onzas verdad cuantos gramos pesa una onza bueno una onza pesa 28.35 gramos entonces esas 48 onzas que me dio la receta las vamos a multiplicar por 28.35 gramos el total serían 1360.8 gramos esos gramos son los que tendríamos que utilizar de premezcla paradona verdad en el caso del huevo el huevo nos está pidiendo únicamente onzas no son cantidades en libras sino que son onzas verdad nos está pidiendo 7.20 onzas entonces agarramos 7.20 onzas y cada onza pesa 28.35 gramos lo multiplicamos por ello y me da un total de 204 gramos verdad y así nos vamos a ir con todos los demás ingredientes verdad para los ingredientes que me está pidiendo libras las libras las transformamos en onzas y las onzas luego las transformamos en gramos verdad entonces de esta manera usted puede venir y agarrar tomar cualquier receta ya sea que estén onzas ya sea que estén libras y transformarlas a gramos verdad si usted únicamente trabaja gramos ahora si usted encuentra una receta con gramos si usted trabaja únicamente onzas o libras entonces ahí vamos de atrás para adelante agarramos la cantidad de gramos la dividimos dentro de 28.35 y el resultado será en onzas verdad si usted quiere transformarlo a libras entonces esas esa cantidad de onzas las divide dentro de 16 que tiene nuestra nuestra libra verdad entonces ya nos da un dato en libras entonces esa es la forma correcta para poder pasar ya sea de gramos a libras o onzas o libras y onzas a gramos verdad entonces ahí ya le resolvimos a Cristian Carrasco aprovechando le queremos enviar un saludo a Cibrian Marleni ella nos dice buenos días porque no se puede usar levadura en polvo bueno de hecho nosotros no dijimos que no puede usarlo nosotros le dijimos que si usted tiene únicamente levadura en polvo que es la levadura instantánea tiene que hacer ese proceso que le habíamos indicado verdad ya sea si usted únicamente tiene levadura en polvo la cantidad ya sea el porcentaje o la cantidad en onzas de levadura fresca la dividimos dentro de tres y el resultado va a ser la cantidad ya sea en porcentaje o en peso que vamos a estar utilizando en levadura instantánea entonces en ningún momento dijimos que no la podía utilizar claro si la puede utilizar pero si la receta le indica levadura fresca tiene que dividir esa cantidad dentro de tres y ya el resultado es la cantidad de levadura instantánea que tenemos que utilizar bueno le enviamos un saludo a Magdalena Ramírez Ramírez desde Quetzaltenango y si con esta fórmula se pueden hacer horneados o fritos bueno de hecho el día de hoy vamos a trabajar ambos vamos a hacer unos productos fritos y unos horneados verdad para que ustedes puedan ver las diferencias las características de cada proceso verdad y ustedes puedan decidir que es lo que les gusta más trabajar verdad un saludo a Sandra Mazariego desde Patuluz Uchetepeques a Herminia Cardona a Jenny Galdames a Fonchita Figueroa y a Randy Alvarado verdad Randy nos pregunta esta receta no lleva nada de grasa o manteca o margarina bueno no es una premezcla ya es una harina preparada que trae aproximadamente ya casi todos los ingredientes ya incluidos en esta premezcla a esta premezcla únicamente le agregamos tres ingredientes que fue el agua el huevo y la levadura son ingredientes que estos si no se pueden diluir dentro de una premezcla antes verdad entonces son únicamente esos tres ingredientes que utilizamos para hacer esta fórmula ya nuestra premezcla trae los demás ingredientes háblese de azúcar háblese de grasas háblese de sal y demás verdad entonces esa es la ventaja de el utilizar premezcla vamos Oscar bueno si en lo que estaba ahí ya dividí mi masa salada verdad el peso de cada bolita va a ser de una once y media y esta once y media yo lo voy a separar en dos y voy a bolear piezas de punto setenta y cinco vean así vamos a bolear piezas de punto setenta y cinco bueno ya están boleadas les vamos a dar un reposo de unos cinco minutos ok si tienen alguna duda alguna sugerencia alguna pregunta nos pueden hacerlas saber ahorita nos vamos a tomar unos minutos para responder preguntas si si de hecho queremos agradecerle a todas estas personas que que se han conectado han llegado a cuatrocientas personas ahorita en este momento estamos a trescientas treinta y tres personas viéndonos verdad muchas gracias por esa fidelidad bueno una persona nos preguntaba y la presentación de la premezcla y bueno se las voy a mostrar es esta la presentación de color verde esa es la presentación de nuestras premezclas de especialidades que en este caso sería la zona fermentada y premezcla para brownie verdad estas presentaciones las pueden encontrar única y exclusivamente acá en tiendas de cap los días lunes y martes de ocho de la mañana a doce del mediodía verdad la presentación es de cuatro libras verdad así que puede venirnos a visitar esos días repito días lunes y días martes de ocho de la mañana a doce del mediodía o bien puede acercarse ahí a todos estos distribuidores los cuales distribuyen nuestras harinas y premezclas también puede acercarse a ellos y puede solicitar esta premezcla como premezcla para dona o de dona de molinos modernos asegúrense que sea de molinos modernos ya vamos terminando vamos terminando con el boleo de las piezas terminamos el boleo vamos a agrar un poquito de manteca y se las vamos a colocar encima vamos a dejar reposar alrededor de unos cinco minutos para ya darle forma acuérdense que nuestras masas todo nuestro producto cuando nosotros lo estamos boleando ya sea cilindrando o amasando se empieza a estresar si si yo vengo y figuro lo que va a pasar ahorita es que se va a contraer mi masa ahora tengo que dejar que se relaje para la hora que yo le quiera dar forma mantenga la forma y no se vaya a contraer verdad excelente oscar bueno vamos a seguir enviando saludos porque son muchas las personas que nos escriben le enviamos un saludo a elisabeth a alvin alvin soberanis a lorena juárez a soyla santizo en batidora cuanto tiempo de amasado nos comenta bueno en una batidora pues usted lo que tiene que hacer únicamente buscar el punto de la masa verdad en este caso es el desarrollo de gluten si usted ya desarrolló gluten en una batidora en cinco minutos o seis minutos bueno entonces ya está verdad entonces para nosotros se nos es un poco difícil tenerle que decir algún tiempo estimado porque no todas las batidoras son iguales verdad y algunas traen sus tres accesorios que sería el globo el gancho y la paleta y hay unas batidoras que no los traen verdad entonces yo creería que el punto sería únicamente cuando ya la masa esté desarrollada el gluten se vea blanquita ya cuando podamos estirarla sea elástica tenga extensibilidad verdad entonces ese es el punto ya para sacarla de la batidora verdad bueno mira entonces voy a empezar con las primeras piezas que que molie y vamos a darle nuestro primer formado nuestro primer formado va a ser un bastoncito alrededor de unos 10 a 12 centímetros de acuerdo vamos a empezar nuestro primer formado ya en este caso yo utilicé un sazón en polvo ese sazón en polvo trae albahaca trae orégano tomillo cebolla y cebolla en polvo bajo en polvo es una sazón completa verdad si ustedes quisieran hacer los grisines y los nudos de queso ya sea con queso o queso seco con solo albahaca lo podrían hacer también si tenemos una cantidad de especies si que se le puede agregar a nuestro producto ya que se le puede agregar Gracias. 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 Si se dan cuenta, vean todo el producto que hemos sacado de las 3 libras, ¿verdad? De las 3 libras que estamos haciendo. Esto va a depender también tanto del peso. Yo estoy trabajando con estas piezas que ya son pesadas, estoy trabajando una onza y media. Lo puedo trabajar de media onza cada pieza. Puedo trabajar de una onza también, no hay ningún problema. Como les digo, eso ya va a depender del criterio de cada uno de ustedes. Si, de hecho vengo ya unos minutos, vamos a empezar a hacer el ejercicio de costos. Y ustedes van a ver ahí el costo por onza de esta premesa, la verdad es bastante económica. Y los productos pues bien sabrosos, ¿verdad? Esos nudos de especias con queso parmesano, creanme, están bien deliciosos. Bueno, veamos, ya terminamos de hacer nuestro primer figurado. Vamos a ir con nuestro primer producto salado. Van a ser nuestros nudos de queso, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar nuestro primer bastoncito. Lo vamos a darle un ligero estirado más alrededor. Va a tener, vean, alrededor unos 15 centímetros a 15 centímetros y medio. Vamos a hacer nuestro, nuestra, nuestra pieza. Vamos a estirar todos de una vez. Si se dieron cuenta, ahorita ya no se contrapo, ya no se regreso, ¿verdad? Pero es por lo mismo que ya se le dio el reposo necesario para que no se contraiga. El colorcito de este producto, de este producto, la verdad es muy agradable. Es como un verdecito menta más o menos, ¿verdad? Por las especies y la cantidad que nosotros le agregamos, ¿verdad? Es un producto bastante delicioso que usted lo puede acompañar ya sea con sopas, ¿verdad? O alguna otra comida salada, ¿verdad? Entonces, muy bonita la presentación. La cual usted puede venderla, pues sería tal vez en alguna bolsa, ¿verdad? De 10, 15 unidades, dependiendo, ¿verdad? Entonces, una idea más. Si, así es como lo dice Abner. Esto normalmente lo vemos mucho en restaurantes, así como en los menús. Hay nudos de queso, nudos de parmesano. Entonces, esta es una idea que puedan, que pueden agarrar ustedes y ya transformarla. Ya la pueden vender por paquetes o venderlas ya por 6 unidades, 12, ¿verdad? Como lo dice Abner. Bueno. Vean. Ya tenemos nuestras piezas. Y lo único que vamos a hacer aquí, va a ser como que estuviéramos amarrando. Vean. Un nudo. Vamos a hacer un nudo. Literalmente es un nudo, ¿verdad? Miren. Podríamos hacer unos despacitos que solo para que lo vean la gente. Voy a alargar un poquito más este para que vean. Entonces, voy a tomar aquí. ¿Sí? Vean. Y este va a ir hacia adentro. Es un nudo completamente. ¿De acuerdo? Excelente, Óscar. Gracias. Hacemos. O cruzamos. Y hacia adentro. Y hacia adentro. Vean. ¿Sí? Cruzamos. Y hacia adentro. Mira. Cruzamos. Y hacia adentro. ¿De acuerdo? Lo voy a colocar de una vez en nuestra bandeja. Como les digo, literalmente es un nudo, ¿verdad? Es un nudo que se está haciendo con nuestra pasta. Y hacia adentro. 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 Listo. ¿Lo vean? Sí, colocamos en nuestra bandeja. listo caminar estos de aquí ok con el mismo betún que pegamos nuestros roles vamos a barnizar vamos a barnizar listo y le vamos a agregar un toque de queso parmesano en la parte de arriba listo nuestro primer producto salado nudos de queso de acuerdo los pueden hacer como ustedes quieran si ustedes le quieren agregar algún tipo de semilla de ajón colí algún tipo de semilla de linaza ajón colí negro la semilla que ustedes quieran se la acepta rey de acuerdo nos lo llevamos a fermentar quiero que vean como van los roles ya van creciendo si todavía les falta ya crecieron pero todavía falta que lleguen a su tamaño nuestros billetes vean ya crecieron un poquito también ya apague la cámara si no se me acelera entonces vamos a seguir experimentando listo ok nuestro segundo producto salado vean con el bastoncito vamos a estirar alrededor de unos 20 a 25 centímetros vean este tiene 30 centímetros de 30 centímetros lo vamos a dejar si vean uno este producto normalmente yo lo he visto en muchos restaurantes que lo hacen parte de la decoración normalmente normalmente siempre hay un recipiente cuatro palitos de estos estos grisines y estos sirven tanto como decoración como para también tomarlos de alimento verdad yo he visto de hecho en algunos restaurantes Oscar y que nos sirven estos como entradita verdad nos llevan ahí el frasquito con grisines o palitos de queso de especies y un recipiente con queso fundido verdad entonces con esto se acompaña también verdad entonces hay bastantes restaurantes que así lo hacen este producto lo trabajan para este tipo de entraditas vean vean la forma de estirar vean la forma de estirar va a ser del centro hacia los lados vean el centro y vamos a estirar del centro y vamos estirando a la vez hasta darle el tamaño que nosotros necesitemos aquí 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 como les dije si ustedes quisieran hacer los guisines dulces también se pueden utilizamos nuestra masa y en vez de nuestros condimentos le podemos agregar ya sea canela en polvo verdad canela en polvo y ya podríamos hacer unos guisines dulces acompañados ya sea de un dip de chocolate o un dip de queso crema dulce verdad entonces es cuestión de creatividad y de innovación verdad o si ya lo quieren hacer en sus casitas digamos para complementar el almuerzo podrían o la cena verdad podrían hacer de estos con una sopita de frijol o algo por el estilo verdad excelente le queremos y bueno le quiero le queremos mandar un saludo a la persona que nos está viendo desde barranquilla colombia ella se llama liliana margarita torres bueno muchas gracias por por estarnos viendo desde allá desde barranquilla colombia aprovechando le envió un saludo también a sandra gonzález desde san miguel petapa a es castell desde mazatenango a miran sac de chimaltenango a mejía mejía cas en batidora cuánto tiempo lleva para amasar bueno no les recomendamos un tiempo estimado ya que todas las batidoras son diferentes así que el punto únicamente es desarrollar gluten cuando ya la masa esté blanquita lisa y tenga extensibilidad ese es su punto verdad agredo a albita de gonzález a julio césar lópez desde el salvador a cindy del mar desde activo guatemala a leslie morales gómez desde quetzaltenango y lupita a pavos rodríguez desde guastatoya a winston a elda cinto y a elisa garcía bueno entonces ya tenemos nuestros vecinos si nosotros quisiéramos dejarlo simple los colocamos únicamente en la bandeja sí y listo pero si yo ya quisiera agregarle ya sea una semilla de linaza una semilla de ajonjoli blanco o negro o agregarle hasta que eso vamos a hacer lo siguiente vamos a preparar una bandeja con un poco un poco de papel absorbente vamos a agregar un poquito de agua un poquito de agua vamos a dejar que se humedezca bien nuestro papel y esto va a ser un tip que les va a ayudar para que se adhieran bien las semillas a nuestros productos de acuerdo entonces vamos a colocar vamos a humedecer nuestro primer de grisini en este caso ya tengo aquí preparada una bandeja una bandeja vamos a agregar semillas de linaza humedecemos y vamos a rebozar y listo y ya colocamos de acuerdo seguimos humedecemos y ya solo rebozamos y listo vean y vamos humedeciendo 3 entramos 1 v Cambiamos la linaza Ajonjoli de escorcezado blanco Humedecemos Y vamos a Si nosotros no humedecemos nuestra pieza Si va a tomar, va a añadir Ajonjoli Pero vamos a correr el riesgo de que se caiga en el horneo Vamos a organizar bien nuestra bandeja De separación alrededor de un centímetro y medio entre cada uno Ajonjoli 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 como pueden darse cuenta es completamente sencillo lo que estamos haciendo hoy con nuestra premezcla de donuts para aprovechar mi bandeja a colocar una parte lateral los que no llevan nada los podemos barnizar con un poquito de huevo para que tome un color doradito bonito listo bueno entonces esto vamos a esperar que llegue a temperatura al horno y esto va directo al horno no necesitamos que crezca que fermente o que duplique su tamaño ok eso lo vamos a dejar afuera entonces los dejo ya con hambre para que vean la formulación de nuevo lo que yo ya me alisto para el tema de la fritura y del horno si claro que si oscar gracias le queremos enviar un saludo a herminia contreras a sonia contreras también le queremos también a enviar un saludo a caridad aguilar ella nos ve desde honduras dice que es por primera vez que nos ve y le ha gustado mucho el curso bueno esté pendiente o la caridad la invitamos a que pueda unirse ahí siempre a nuestros cursos desde ciudad de guatemala transmitimos los días martes a partir de las 10 de la mañana y desde el departamento de quetzaltenango de guatemala siempre los días miércoles a partir de las 10 de la mañana horario de centroamérica un saludo también a antonieta varillas a william gómez desde san francisco el alto a el cam mejía y le enviamos un saludo también a tortas caseras desde chile a juárez lorena a sofi rías a arely orozco a herminia cardona a eloisa ramírez desde misco a oneida natareno desde quiche a ana palacios a judith cabrera y a génesis pérez bueno estos son los saludos hasta el momento vamos a ver el ejercicio de los costos verdad esa es la formulación que estamos trabajando una receta de dona verdad con premezcla para dona y la cantidad que estamos utilizando es tres libras de premezcla para dona huevo 15% 7.20 onzas agua 35% una libra 0.80 onzas y levadura un 3% que sería 1.44 onzas el precio total de nuestra fórmula fue de 33 quetzales con un centavos por acá en la parte de abajo pueden visualizarlo verdad acá está ese es mi total de la fórmula que serían los costos de la premezcla huevo agua y levadura el total de peso en onzas de nuestra receta es de 73.44 onzas para sacar el costo por onza dividimos el precio total el costo total de nuestra receta que fue de 33.01 dividido dentro del total de onzas que sería 73.44 y me da un total de 45 centavos esos 45 centavos es mi costo por onza solo de materia prima verdad adicional a este punto 45 de quetzal le vamos a agregar el 45% que es en base a nuestros estudios de lo que son gastos verdad ahí incluimos gastos administrativos otros gastos fijos verdad entonces ese 45% nos representa 20 centavos entonces hacemos la suma la sumatoria de costo por onza más el porcentaje de gastos nos da un costo total más gastos de punto 65 centavos 65 centavos es el costo de onza por onza de esta receta verdad bueno que productos pesan una onza los nuditos pesan una onza ese es el costo 65 centavos los grisines una onza también el costo de 65 centavos verdad y así verdad así nos vamos a ir con todos los demás productos verdad ya como pueden observar el costo por onza de esta receta incluyendo ya todos los gastos es de 65 centavos bastante económico verdad y muy sabrosa muy rica y todos los productos que hicimos el día de hoy pues son bastante agradables y la verdad vale la pena vale la pena trabajar con esta premezcla bueno ese sería el costo vamos a enviarle un saludo a katy monterroso a soy la santizo a gabi obando a sergio desde quetzaltenango de la zona 1 nos está viendo a beatriz herrera a liliana margarita torres que le agregaste es a la masa para saborizar los comentamos que nos podrías ahí comentar la respuesta por favor el saborizante que nosotros agregamos a nuestra masa sólo fue sazones sazón completa en polvo eso quiere decir que lleva albahaca y oregano y tomillo lleva diferentes especies verdad entonces todo que sea en polvo de acuerdo bueno si se pueden dar cuenta yo ya estoy haciendo mi primer prueba de mi grasa eso siempre yo lo hago porque yo no sé si mi freidora o mi estufa o la freidora industrial que yo estoy utilizando ya haya tenía ya haya tenido un desperfecto de calibración entonces yo siempre coloco mi temperatura que en este caso sería 355 o 175 grados fahrenheit si y con una pieza yo solo voy a ver el tema de la fritura mi primer prueba vea el color está bonito vamos bien para todos los productos que van fritos vean para todos los productos que van fritos la temperatura ideal para una fritura es de 175 grados centígrados 175 grados centígrados eso que me va a ayudar primero si está muy caliente mi producto va a salir muy oscuro y no va a estar cocido de adentro si mi aceite está muy frío mi producto va a tardar mucho más tiempo en fritura y por ende va a absorber alrededor de un 75 por ciento de su peso o hasta el 100 por ciento de su peso en grasa si vean miren como se ve bonito verdad está espectacular el color entonces como ya vi que mi prueba me salió bien ya empiezo con mis demás piezas si ojo mucho cuidado cuando hagan esto por favor porque porque si se pueden dar cuenta vean como se expanden como se inflan como va agregando esta burbuja si y esto en algunas veces cuando hay un aceite muy caliente puede que revienten y exploten entonces pueden haber accidentes en su lugar de trabajo de acuerdo cuanto tiempo de lado a lado alrededor de unos 30 segundos a 45 segundos de cada lado vean este ya tiene su color lo volteo y empiezo a voltear todos si si estuviera haciendo donas es lo mismo verdad lo mismo vean lo único que me está cambiando aquí es la forma recuerden que la dona es un círculo con una perforación en el centro nuestros submarinos son bastones como los que hicimos para los nudos y nuestras bolas de berlín son círculos son solamente bolitas perdón solamente apachadas de acuerdo ok listo vean algunos me van a preguntar por qué se mira esa línea blanca ahí si para cualquier producto de harina frito va a salir esta esta línea blanca normalmente se le llama anillo de fritura eso quiere decir que ese tamaño fue lo que se elevó dentro de mi fritura si esto fue lo que se expandió dentro de la fritura de acuerdo al salir yo los coloco en un papel absorbente para que me elimine toda la grasa residual verdad vean estos si yo los quisiera rellenar los puedo rellenar porque porque este producto es un producto que se infla y queda hueco del centro vamos a cortar uno miren si yo los quisiera rellenar los puedo rellenar no hay ningún problema al finalizar yo los puedo rellenar con una huella de inyección o con una manga verdad de acuerdo vean como va ya va llegando también mi horno entonces en unos en un par de minutos que voy a meter ya mis grisines a horno listo volvimos alrededor se estan llevando de 30 a 45 segundos de lado y lado como los miran como me pueden decir como los ven desde su casita como lo ven miren ese que bonito salio pequeñito Seguimos friñendo, para las personas que se conectaron tarde en el curso, que ya son varias, hemos visto ahí mensajes que se conectaron tarde, bueno, este curso va a quedar grabado en nuestra página de Facebook, dentro de un par de horas más o menos ya va a estar habilitado para que lo puedan reproducir nuevamente, las personas que por ahí se ingresaron tarde al curso, entonces lo pueden volver a reproducir para estar desde el inicio, ahora si no, pues en un par de días también este curso va a estar ya dentro de nuestro canal de YouTube como CDCAP Guatemala, por ahí también lo puede visualizar y si usted quiere también lo puede descargar. Vea, una de las características de este producto que hemos visto durante nuestras pruebas, durante nuestro tiempo de lanzamiento, cuando fue que empezamos a hacer este producto, fue el tema del agrado que tiene la gente, yo cuando hicimos estas pruebas aquí en el CDCAP, nosotros colocamos una bandeja más grande como esta, llena de billetes y se los comieron todos, porque como no tiene demasiada masa por así decirlo, no es muy pesada, uno come, 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 que no, eh, no para verdad, entonces ese puede ser uno de los amarres para negocio también para ustedes, que van a tener un producto que lo van a seguir comiendo sin tener un problema que se llenen o algo por el estilo, verdad, ok, volvemos, listo, ya? Bueno, Silvia Vásquez nos pregunta, eh, la misma medida de la bandeja de horno para estufa, bueno, eh, normalmente las bandejas que entran en este tipo de hornos, son las bandejas que tienen como medida, eh, 30 centímetros por 40, verdad, acá tenemos para que veamos, bueno, esta bandeja de largo tiene 45 centímetros y de ancho tiene 30 centímetros, verdad, entonces es una bandeja de 45 centímetros por, eh, eh, 30 centímetros, verdad, esas son las medidas de las bandejas que normalmente estas si entran tienen en estos hornos de estufa, ok, seguimos ahí, vamos a sacar estos, vamos a ver como van, sueltamos un poquito, un poquito la temperatura de la freidora, bueno, entonces en lo que terminamos de hacer esto, vamos a ingresar nuestros chisines, vean, si? 170 por 15 minutos, aproximando, de acuerdo? como ven los billetes, vean, es un producto bastante esponjoso, verdad, es un producto bastante esponjoso, este producto ya en la boca tiene una sensación como que si fuera un algodón de azúcar, cuando lo ingresamos tiene volumen, pero ya cuando lo empezamos a degustar, se dan cuenta que va a desaparecer completamente, ok, vean, ya mis roles, y ya mis nudos de queso, ya están también, entonces yo los voy a ingresar con la misma temperatura, y solo le vamos a cambiar un poquito el tiempo, de acuerdo? todo este producto se va a ir con la misma temperatura, ya? complicaron? y listo lleva dos minutos de diferencia, ok? lleva dos minutos de diferencia, entonces hay que tomarlos en cuenta, no se vayan a olvidar de eso, y y ya colocamos nuestras últimas piezas de billetes en nuestra freidora y ya colocamos las piezas de billetes en nuestra frecuencia y ya colocamos las piezas de billetes en nuestra frecuencia para la decoración de esto yo voy a utilizar ingredientes bien básicos que tenemos en nuestras casas vamos a colocar con un poquito de azúcar vamos a colocar las piezas de billetes en nuestra frecuencia entonces mi decoración de los billetes va a ser bien sencillo vamos a tomar un poco de azúcar un poquito de azúcar y los vamos a bañar todos con azúcar si quisieran un poco si? entonces mira con el mismo dulce de leche acuérdense que nosotros estamos haciendo una decoración sencilla y con los productos que tenemos en nuestra casa con el mismo dulce de leche que le agregamos a nuestra a nuestros roles lo que me sobró yo lo voy a agregar aquí en esta bolsita y lo voy a usar como una mano miren como se ven esos ok 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 de acuerdo ahí con un capacillo, lo abro y voy a colocar como los ven, me gustaría que me dijeran como los miran, como ven la decoración tan sencilla verdad, con todos los ingredientes que nosotros tenemos, con los ingredientes que nos sobraron también verdad, miren, vamos a colocar aquí algunos y listo, vean, como los miran, como los ven, si, como les digo, decoración sencilla, rápida, fundimos un poquito de chocolate, y ya vamos a hacer, vean, con chocolate ponemos estos a ver, y listo tenemos nuestras piezas de chocolate, los que son muy grandes y los vamos a alisar como los ven excelente, a mi me gusta mucho Oscar, y bueno de hecho una persona ahí por ahí nos preguntan que por qué, a qué se debe de que uno se ve de un tamaño, otro de otro tamaño, bueno pues, este en sí en sí no tiene ninguna, ninguna figuración en específico, usted los puede hacer redondos o cuadrados o triangulares o como usted lo quiera hacer, verdad, y de diferentes tamaños también, verdad, esa es la característica de este buñuelo francés, verdad, los bigets, así que para la persona que por ahí nos estaba preguntando, de que a qué se debía eso, bueno pues, de hecho nosotros cortamos de diferentes tamaños para que ustedes pudieran visualizarlo, y tal, así como usted los ve, así son, verdad, así son los originarios de Francia. Bueno, entonces vamos a limpiar un poquito aquí, vamos a regresar con hambre para ver de nuevo la formulación, si tienen alguna duda con el tema de la levadura, o alguna duda del tema de formulación, hagámoslo ahorita en lo que yo termino de hornear y ya listo aquí para la presentación final, de acuerdo? Gracias Oscar, bueno, quiero enviarle unos saludos aquí a Rosa Rivera de Abarca, ella nos pregunta cómo aparecen en YouTube, bueno, en YouTube nos puede buscar como CDK Guatemala, usted ahí encontrará todos los cursos que hemos venido dando desde el mes de marzo, desde que empezamos esta nueva modalidad de los cursos, verdad, la crisis que estamos pasando mundialmente nos ha hecho que nuestros cursos se los hagamos llegar de forma virtual, verdad, entonces, todos los cursos los puede encontrar ahí en nuestro canal de YouTube como CDK Guatemala, o bien puede presentarse a los cursos, verdad, directamente desde nuestra página de Facebook como CDK Guatemala, los días martes a partir de las 10 de la mañana transmitimos desde CDK Guatemala, y los días miércoles a partir de las 10 de la mañana desde CDK Quetzaltenango, verdad, dos sedes, son las que tenemos en el país de Guatemala, son las que tenemos en el país de Guatemala, verdad, y dos días a la semana son los que estamos dando cursos, unos cursos muy buenos, muy excelentes, bastante práctico de trabajarlo desde sus panaderías, desde sus casas, con sus familias, con sus hijos y demás, verdad, así que aproveche, aproveche estos cursos que le hacemos llegar virtualmente. también un saludo a Lili Reyes, a Evelyn Miwaki, Jacqueline Escobar, con que lo están friendo, y dice, bueno, estamos friendo con manteca vegetal, se recomienda la manteca vegetal, ya que el estado de la manteca es más sólido, verdad, entonces, eso hace que no ingrese demasiada grasa a nuestros productos que estamos friendo, si nosotros lo hiciéramos con un aceite, recuerden que el aceite es, su estado es líquido, verdad, entonces, por ende, tiende a ingresar demasiado aceite dentro de los productos, de nuestros productos, por ejemplo, si vamos a hacer, a freír donas, y lo hacemos con aceite, entonces, este aceite va a ingresar, nuestra dona va a ser bastante grasosa, verdad, entonces, para evitar eso, utilicemos manteca vegetal, por su estado más sólido, es lo que no hace que la grasa ingrese, verdad, este, a Oriana Álvarez de León, un saludo también, a Milcar Segú, como se llama el pan que están haciendo, bueno, los que acabamos de presentar, los que acaba de decorar ahí, Oscar, se llaman viguets, que son los buñuelos originarios de Francia, son viguets franceses, verdad, adicional, hicimos unos nuditos de queso, verdad, hicimos unos roles de chocolate, y de cajeta, sí, y, por último, están los grisinis, o palitos, que son los que en la mayoría de restaurantes, le sirven como entrada, con alguna salsita, con algún dip de queso crema, queso cheddar, o queso fundido, verdad, entonces, estas son las cuatro variedades de productos que trabajamos el día de hoy, siempre con nuestra premezcla de especialidad para donas, ahora ya no es sólo para donas, ahora es para toda esta diversidad de productos, donas, submarinos, bolas de berlín, estos otros productos salados, verdad, como son los nuditos de queso, los grisinis de especies, así que es una diversidad de productos que usted puede realizar, verdad, todas nuestras premezclas, todas nuestras premezclas son así, nuestras premezclas para pastelería, háblese de pastel blanco, pastel vainilla y pastel chocolate, de la misma forma funcionan, son bastante versátiles, de los cuales nosotros podemos sacar variedad de productos, como son las magdalenas, los cubiletes, los cepelines, bizcochos para pastel ambiente, bizcochos para pastel frío y otros, verdad, entonces, nuestras premezclas, muy versátiles, bastante fáciles de trabajar, verdad, entonces, esa es la característica de nuestras premezclas, verdad, alguien por ahí me decía, bueno, o sea, de qué me sirve entonces comprar premezclas y de todas formas, tengo que amasar siempre, bueno, pues, el amasado es un proceso que definitivamente usted lo puede hacer con cualquier harina, con cualquier premezcla, una premezcla, tampoco le va a evitar de que usted no amase, verdad, entonces, es un proceso que definitivamente no se puede excluir ni con la mejor premezcla de todo el mundo, verdad, entonces, cuáles son las características, en qué me beneficia el utilizar premezclas, bueno, el corto tiempo de elaboración, verdad, sí, la vida útil que va a tener mi producto final, sí, este, todo ese tiempo que yo me tengo que me voy a ahorrar por no estar pesando los demás ingredientes, hagamos un ejemplo, por ejemplo, para hacer una dona, una masa de dona con harina normal, nosotros tenemos que usar grasas como lo es margarina o manteca vegetal o mantequilla, adicional a ello azúcar, sal, levadura, huevo, otros ingredientes también, verdad, utilizando premezcla únicamente son tres ingredientes adicionales que nosotros le vamos a agregar, que es huevo, agua y levadura, nada más, todos los demás ingredientes ya los trae nuestra premezcla, entonces, una, nos evitamos de estar pesando tantos ingredientes, otra, como bien lo decía Oscar en cursos anteriores, nos vamos a ahorrar mucho espacio en nuestras bodegas, verdad, ya que no vamos a estar teniendo ahí embultos azúcar y todos los demás ingredientes, verdad, que ya nuestra premezcla no trae, entonces, esas son las ventajas, verdad, adicional a la vida que va a tener nuestro producto, que la vida es un poquito más prolongada al utilizar premezclas que con harina normal, verdad, entonces, esas son las ventajas que le ofrece nuestras premezclas de molinos modernos, nuestras harinas son muy buenas también, si usted las quiere utilizar, lo puede hacer también, de hecho, ahí en nuestro muro de Facebook, en cursos anteriores, publicamos también una receta para adona con harina normal, puede tomar esa premezcla, esa receta, perdón, la trabaja y también, claro, que puede sacar todos estos ingredientes, verdad, entonces, esas son las ventajas que nos da el utilizar nuestras premezclas y como le repito, el hecho que usted compre premezclas no quiere decir que ya no va a amasar, verdad, no, si lleva a ese proceso, ese proceso definitivamente no se puede excluir ni con la mejor premezcla, verdad, bueno, estamos por ahí ya enfocando ya los productos finales, de esa forma es como han salido, si, como pueden darse cuenta, bien, gracias, hombre, ya tenemos nuestros nuditos que acaban de salir, ya tenemos nuestros drissinis, si, y ahorita vamos a sacar nuestro color. Temperatura, fueron 175 grados por 15 minutos, si, 15 minutos llevó nuestro producto. Alguien por ahí nos pregunta, bueno, puedo guardar la masa para frir otro día, bueno, está un poquito difícil, ¿por qué? porque es una, una receta que ya tiene levadura, verdad, entonces, si nosotros venimos y dejamos la masa, aunque sea en frío, nuestra, nuestra levadura va a estar trabajando, entonces, ya a la hora de hornearse, ya la levadura va a ir demasiado débil, no va a tener la misma fuerza que, que hacerlo así instantáneamente, verdad, entonces, este, por mi caso, yo no le recomendaría guardar esta, esta mezcla para hornear a otro al siguiente día o dentro de dos días, ¿por qué? porque es una receta que, que lleva incluida ya, eh, levadura, entonces, la verdad, yo no lo recomiendo, no sé si Oscar la, la recomendaría. No, no, de hecho, vean, cuando ya lleva un producto que lleva levadura, si queremos una larga fermentación, si la podemos dejar de un día para otro, eh, para trabajarla, pero si queremos hacer un producto que no lleva una larga fermentación, es de trabajarla de una vez, porque nuestra levadura, acuérdense que es un servidor, entonces, si yo lo dejo de un día para otro, yo sé que mi, eh, capacidad de levdar dentro de mi horno, o en fermentación no va a ser la misma, se va a bajar alrededor de un 50%, entonces, recomendaciones, si la, si van a ser donas, que las trabajen de una vez hoy, ¿verdad? o los productos que hicimos hoy. Así es, bueno, eh, 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 concordamos en lo mismo, ¿verdad Oscar? porque si yo, de igual forma, de forma personal, yo no lo recomendaría hacer de esta manera por la levadura, ¿verdad? Así es. Eh, bueno, hay muchos comentarios por ahí que se ve elegante la presentación, y bueno, pues, ustedes también pueden hacer algo similar, ¿verdad? en su casa, así que, adelante. Este hermoso curso que les, les compartimos el día de hoy, ¿verdad? Se ven muy deliciosos, y de hecho, eh, así están, están muy deliciosos, ya en la mañana, nosotros probamos algunas piezas de esto, y, este, están muy buenos, realmente están muy buenos, los grisinis con un queso fundido, mire, yo le aseguro que les va a encantar. Sí, como decía Daniel, vean, creo que uno de los mayores beneficios que tenemos con este producto, con nuestro, con nuestra premezcla, va a ser nuestra capacidad, nuestra capacidad y nuestra versatilidad de hacer productos con una sola premezcla, ya lo decía, con la de pastel, tanto chocolate, vainilla y blanco, yo hago pastel frío, pastel ambiente, hago cepelines, magdalenas, cubiletes, hago chequeadores, puedo hacer galletas, entonces, es una, eh, una cartera amplia que tiene cada, cada, eh, producto, ¿verdad? Con la premezcla de donas, hacemos donas, hacemos bolas de berlín, los marinos, hacemos estos cuatro productos, hacemos bases para pizza, podemos hacer calzones, podemos hacer, eh, hasta un tipo de pasta danesa también, ¿sí? Entonces, como les digo, nuestras premezclas como tales, tienen esa versatilidad, ¿verdad? No es necesario comprar una premezcla para pastel ambiente, una premezcla para pastel frío, una premezcla para galletas, si nosotros compramos una y una y una y una de cada premezcla, vamos a tener llenas nuestras bodegas, nuestras alacenas van a estar topadas, ¿verdad? Entonces, en cambio, con un solo producto, podemos elaborar diferentes productos. Entonces, bueno, este es el curso de hoy, espero que les haya gustado, vean cómo está el producto, ya tenemos los billets, tenemos los nudos, tenemos nuestros roles de canela, y tenemos nuestros grisinis en la parte de atrás, ¿verdad? Muy buena presentación, Gonzalo, no, la verdad, yo muy agradecido también ahí con todas las personas que se han hecho presentes al curso del día de hoy, por ahí Hilda Saavedra, desde el Estado de México, nos está viendo, ella nos pregunta, ¿me puede decir, por favor, a cuánto es igual una libra? Bueno, Hilda, yo realmente no muy le entiendo a su pregunta, si por ahí nos la puede redactar, un poquito más entendible, para poderle responder, si no nos da tiempo de responderle, por ahí vamos a estar pendientes y le vamos a responder por medio de mensajes. Yo creo que, ¿en qué parte nos...? En México, ¿verdad? En el Estado de México. En México normalmente no usan libras, usan kilos, entonces, ¿cuánto es una libra en kilos? Son 454 gramos, lo que equivale a una libra, ¿sí? Tal vez así les puedo ayudar con esa pregunta, 454 gramos equivale a una libra, que sería, en kilos sería 0.454 de kilo. Correcto, así es, sí, recordemos que un kilo de harina representa mil gramos, ¿verdad? Entonces, la libra posee 454 gramos, en este caso, para manejar kilos sería, un kilo de harina, por ejemplo, sería 0.45, ¿verdad? De kilogramo, ¿verdad? Bueno, la verdad me gustó mucho el curso del día de hoy, muchas felicidades ahí a todas las personas que se conectaron y por ahí también las personas que nos ayudaron a resolver algunas preguntas. preguntas, me puse yo ahí también a responderle algunas preguntas porque yo sabía que no nos iba a dar también demasiado tiempo de responder, ¿verdad? Pero yo creo que respondimos la mayoría de consultas que nos hicieron y por ahí unas personas que ya son expertas, ¿verdad? Que pudieron tecnificarse acá con nosotros en nuestros cursos presenciales, por ahí también nos ayudaron a resolver algunas consultas que tenían las personas, ¿verdad? Así que muchas gracias, les agradecemos bastante por toda esa interacción que nos dieron el día de hoy y pues qué bueno que también les haya gustado el curso porque ya recibimos, hay muchos comentarios de que la presentación del producto está muy buena, ¿verdad? Y se ve bastante apetitoso, ¿verdad? Entonces, muchas gracias Oscar, no sé si tendrás algo por agregar todavía por ahí. No, únicamente eso, solo los esperamos la próxima semana aquí en la sede de Guatemala, ¿verdad? Y el día de mañana tenemos un en vivo también desde la sede de Quetzaltenango y los esperamos. Correcto, el día de mañana vamos a estar transmitiendo a partir de las 10 de la mañana desde la sede de Quetzaltenango, allá el instructor Eric Mazariego les estará haciendo llegar de forma virtual hasta sus casas, el curso de Pastel Red Velvet, ¿verdad? Así que no se lo pierda, va a estar muy bueno. Y recordándoles a las personas que vienen a abastecerse de sus productos a tiendas de Becap, estamos atendiendo los días lunes y martes, por favor tomen nota, lunes y martes de 8 de la mañana a 12 del mediodía, ¿verdad? Así que los esperamos para la siguiente semana, día martes a partir de las 10 de la mañana con un curso más bastante agradable. Así que nos vemos en una próxima. Feliz tarde.